El negocio en sí de recitales y shows artísticos internacionales responde a un esquema de estándar global que es usual en todos los países para este tipo de eventos. Por eso a veces a nosotros nos llama la atención que durante la jornada hubo alguna intencionalidad en los medios que daban por hecho que el artista internacional que presta un show en la Argentina busca retornar a su país con montos millonarios en efectivo cuando está más que claro que no se permite la salida del país con más de 10.000 dólares en efectivo. Esto lo han visto ustedes permanentemente, permanentemente lo informan. Entonces, escuchar en algunos medios que se exterioriza la intencionalidad de que hay un artista que viene a reclamar llevarse el dinero en efectivo en la Argentina es o no conocer nada de la talla comercial que significa un negocio de estas características o al revés, buscar colocarle un ladrillo en la pared nueva a la sociedad para que no tenga una visión clara de lo que está pasando. Como en el resto del mundo, la organización siempre es realizada a través de una empresa local o varias empresas locales contratan a otra empresa en el exterior que es la que tiene los derechos artísticos de un artista de la talla de Roger Wood los otros que están viniendo la Argentina en el curso de este año. Se contratan un montón de empresas que prestan servicios conexos como son los del espectáculo, los servicios vinculados a la comercialización de las entradas, los de logística y hasta los de la pirotecnia. Yo no quiero adelantar lo que va a ser el recital, pero ustedes saben y al menos en el comunicado de prensa lo hemos colocado que nuestra organización viene practicando controles simultáneos y en tiempo real y por eso le venimos manifestando que, bueno, hemos llevado controles simultáneos de acuerdo a los procedimientos y las reglas que ya hemos establecido. Pero hay que tener en cuenta que el pago a un artista en general, en líneas generales de la talla de Roger Wood o niveles similares, suben al escenario una vez que esté pagado gran parte de lo que se ha pactado en el contrato para realizar el hecho artístico. Venir a instalar mediáticamente que se viene a pedir una excepción de un régimen legal vigente que comenzó a regir con posterioridad a la operatoria es realmente tratar al Estado y tratar a la sociedad con un nivel de desconocimiento tremendo.